Hola, os dejo un vídeo con un primer ejercicio sencillo de Dashboard. Ya veis que es un Dashboard con un único grupo que se llama ejercicio 01 y tres elementos dentro, que son tres elementos de tipo text. El primero saca la hora en formato bruto en epoch time, luego la fecha y luego la fecha y la hora en el nombre que sea entendible. Vale, ¿cómo hacerlo? Pues ya lo veis, primero es un Inject donde inyecto el timestamp cada segundo, se va actualizando, saco por Dashboard uno de tipo texto, que es este de aquí, el text justo encima de mi cabeza, vale, tipo texto, ahí lo veis, tipo texto donde simplemente muestro msg.payload, que es donde en la propiedad payload es donde timestamp me manda el dato. Si veis el layout del Dashboard, pues ya lo veis ahí, simplemente es Dashboard, un tab home, un grupo y dentro tres diferentes grupos, grupos, perdón, widget de texto, vale, epoch, fecha y completo, vale. El segundo, el segundo como hemos visto, lo que sacamos es la fecha. Para sacar la fecha, en lugar de convertir, para convertir ese dato, pues me valgo de un, una librería que es no de red con tripdate, ahí lo veis, vale. Si queréis ver lo que saca, ahí lo veis, o sea, me saca, lo que saca es, me devuelve un objeto, está muy bien, a ver si se quiere parar, ahí está. Como veis, este objeto yo le saco el time, yo le mando el timestamp, me saca un objeto que es dayNumber, dayName, timestamp, formatted, es decir, la fecha, isDayOfFalse, vale. Así que lo único que hago yo es, muestro en este otro nodo de tipo texto de Dashboard, saco el msg.payload.formatted, es decir, yo quiero saber que hoy es 26 de noviembre del 2020. O sea, en lugar de poner, porque supusiera payload, me sacaría todo este objeto. Y además lo que hago es, le pongo un nodo RBE, simplemente para que bloquee los valores, a menos que haya cambios, es decir, porque está continuamente, ya veis que cada segundo está mandando continuamente. Entonces, de esta forma, aquí a fecha solo se va a actualizar cuando cambie el día, es decir, todos los días a las 23.59 a 0.00 cambiará. Y por último, sacar, como hemos visto, la fecha completa, 26 de noviembre. Para ello, me valgo de la librería Moment, aquí la tenéis, os la instaláis, Node de RedContripMoment, que me devuelve ya en formato, esta librería, este node es muy completo, simplemente le pones el formato LLL, que le dices que es para la España y automáticamente ya te coge los datos. Si queréis ver lo que saca, aquí vamos a verlo, directamente ya me saca la fecha, porque le he puesto que es el formato de salida de la entrada y yo puedo ajustar las fechas y ponerle el formato de salida que quiero. Y luego directamente lo saco, como veis, en un objeto, en un nodo texto. Bueno, probadlo y a ver si os funciona.